Academia de Audiovisuales Bartes Rubio tiene el gusto de invitarle a usted a este fascinante mundo de la producción y postproducción de imagen digital. Este curso está diseñado para que usted pueda hacer todo lo que tenga en mente, sea un afiche promocional, sea material publicitario para su empresa, restauración de una foto antigua o simplemente el diseño y montaje de fotos familiares con respecto a que queden lo más realista posible. Te presentaremos herramientas y estilos de trabajo de este potente software. Partiremos desde cero con más práctica y menos teoría. La invitación está abierta a que participes en este fascinante curso. Eres tú y sólo tú quien tomas la decisión de lo que vas a hacer en un futuro. Nos vemos en las aulas. Decir que en cada curso he aprendido mucho, he hecho amigos. Cuando llegué para acá pues yo pensé que iba a ser un curso normal como cualquiera que uno se piensa. Aquí de que se aprende, se aprende. Gracias a los profesores efectivos que tiene y la paciencia que nos tiene. En la academia abarca el rubio de audiovisuales, cursos prácticos y te enseñan modalidades. En la academia abarca el rubio de audiovisuales, cursos prácticos y te enseñan modalidades. Edición de video, diseño, televisión. Anímate no pierdas tiempo, somos su mejor opción. Poderado 3D, fotografía, animación 2D, ilustradora, chica, nunca lo que fue. Somos lo que quieres. Somos la academia que te hace crecer. Modalidades. Superintensivos una semana, intensivo con software un mes. Preditor audiovisual, integrar seis meses, artista total, un año lectivo. Cursosenfueca.com. En la academia audiovisuales, parte rubio. ¿Quieres aprender producción para televisión y cine digital? Diseño gráfico, fotografía profesional, modelado y animación 3D. Esta es tu oportunidad. Academia de audiovisuales, parte rubio. Brinda cursos y programas de formación profesional con horarios ajustables en la mañana, tarde y noche. Modalidades de una semana, un mes en programas intensivos, seis meses para productor audiovisual integral y un año lectivo para convertirte en artista total. El mundo actual avanza a pasos acelerados. Es por ello que partimos desde cero, con más práctica y menos teoría. Con instructores altamente capacitados, llama ahora y cambia tu futuro para siempre. Cuarenta treinta y nueve ciento ochenta y uno. Línea directa WhatsApp cero nueve noventa y ocho setenta y dos cuarenta y uno treinta y nueve. En academia de audiovisuales, parte rubio. De que se aprende, se aprende. Cursosenfueca.com.